¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Geometry Dash Hace como, no sé, como dos o tres meses que no juego a Geometry Dash Y hoy lo vengo a hacer por una cosa especial Aparte de que voy a jugar con esto que es el Steam Controller Que la verdad es que es un mando que al principio es como medio incómodo Pero que bueno, te vas acoplando un poquito Y va a ser la primera vez que juegue a Geometry Dash después de mucho tiempo Y además con nuevo mando por lo que puede ser que manqué de lo lindo Bueno, la cuestión chicos, muy pero que muy importante En la descripción tenéis un sorteo organizado por la mismísima Nintendo, ¿vale? Onde ahí os voy a dejar un enlace que os va a llevar a un sitio Onde vais a tener las bases de un sorteo para poder ganar una 3DS edición limitada Del Pokémon Sol y Luna Dejaré también imágenes de la consola por aquí, ¿vale? Para que la veáis y simplemente pues ir ahí Será lo típico de follow, de tuitear con algún tipo de hashtag o algo así Tiene las bases ahí, o sea, ir al enlace ahora mismo Y leer lo que pone que son cuatro cositas Y estáis participando en el sorteazo de esta pedazo de consola Que por Dios, es una New 3DS XL edición limitada del Pokémon ¿Qué más se puede pedir, chicos? Y gratis, simplemente por tuitear con un hashtag o lo que hayan pedido Que será poquita cosa, ¿no? Entonces, el ganador saldrá el día martes Y por eso también hoy estamos dedicando un vídeo Como no, al tema de Pokémon GO ¡Vamos con el primer nivel, chicos! ¡Oh! ¡Cómo no, temazo! Mira, estamos en una especie de móvil Mira, está intentando capturar a un Pikachu Pero se te va, se te está yendo Se te va a escapar Esto lo ha capturado ¡Vamos ahí! ¡Ya está! ¡Ojo! ¡Ojo, nivel! Pokémon, mira, te pone el nombre que es Bueno, los Pokémon que tiene, mejor dicho, ¿no? Pokémon 74 Los huevos que tienes activos Golbat, Pidgeon, Ghastly Esto no sé lo que es Es como si fuera el equipo que tú llevas, ¿vale? O la parte del Pokémon GO What the fuck? Tarararara Y no sé este nivel Es muy raro Vale, el tema es que... Sí, creo que se termina aquí el nivel What? Charmander, mira, un Charmander Bueno, pero eso es como una cosa de estas que hacían en... Un Charizard, un Pixel Art que se hacía en Minecraft hace mucho tiempo Bueno, chicos, vamos con otro nivel de Pokémon GO Vale, que aquí vemos como... Vale, como mueres Porque esperaba que el nivel fuera automático Pero no O sea, pero... O, 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 o Vale, una monedita por aquí Otra monedita por aquí Vale, esto es un poco lo Flap Mira, acabo de... Pero, what? Me acabo de meter un Charizard El problema es que no sé lo grande que soy Básicamente no sé ni dónde estoy No, 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 man No, no Me habéis dejado ahí Con el Charizard super vendido, tío En fin, bueno, chicos Segundo nivel De este Geometry Dash Pokémon GO Que creo que hace un tiempo Dediqué ya un nivel O sea, un vídeo a Pokémon GO Pero hoy como es la ocasión... La ocasión especial Y no la ocasión... No, tío, no pasa No pasa que me mora ahí, tío Como es la ocasión especial De... De el sorteo de la... Consola de Pokémon Pues veía bien Volver a hacer algo De Geometry Dash Con esto Oh, 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 oh Fuck Oh, 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 oh Vale, creo que estamos En la parte de arriba Vamos, vamos Vale, vale Es perfecto, perfecto, perfecto Vamos Pasando por un mundo lleno De cuchillas y de pinchos Vamos Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Vamos, ahí Pokémon por ahí Tarara La verdad me voy ahora Hardcore part Are you prepared? I'm prepared I'm prepared I'm prepared Vamos Vamos, esto es una hardcore part ¿Vale? Creo que voy a tener suerte Porque estoy viendo Donde está mi... Mi muñequito Que eso me está ayudando mucho Temazo, eh No, 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 no Oh, 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 oh Fuck Oh, fuck Vale, creo que... Me tenía que haber dejado esto Voy ahí saltando tranquilamente 13 likes igual a Pokémon GO 4, hombre O sea, yo creo que más de 13 likes Tenemos que tener en el vídeo, ¿no? Chicos, soy los mejores Dice Oye, no está mal Como segundo nivel de Pokémon GO Este tiene la cara como cabradita, ¿vale? Por lo que es difícil Pero yo igualmente lo voy a intentar En plan ahí a lo... A saco ¿Esto qué es? Vale, ya he empezado yo a flipar diciendo ¿Cómo no he muerto? Nada más pasar por ahí Voy a pensar que estoy en el centro de la Pokéball, ¿vale? Si tomamos eso como referencia Puede ser que sobreviva No, no voy a sobrevivir ¿Dónde salgo? Es que no se ve O sea, no me deja apenas verlo Vamos, ver, vamos, vamos, vamos Pem, pe, pe, pe Espero, chicos, que lo estéis viendo bien, ¿eh? Es que no... Vamos ¿Pero qué me estás diciendo? Lo sabía que iba a morir ahí ¡Lo sabía que iba a morir ahí! ¡Por Dios, qué rabia! Vale, ponía que era difícil Yo igualmente le voy a dar un par de intentos Porque si me gusta intentarlo un par de veces Pero si veo que fracaso vilmente Pues lo abandonaré Vamos, vamos No puede ser verdad Bueno, ahí me veo, ahí me veo Ahí me veo, tengo hacks Perfecto, chicos Me veo, me veo, me veo Vale, no puedo fallar porque me estoy viendo O sea, sé más o menos dónde está mi cabeza Mira, ahí me veo, me veo, vale Ya entiendo más o menos Cómo no matarme del todo O tener una ligera ventaja Que no sé si es mejor o peor Porque me estoy viendo muerto a cada dos por tres Ahí estamos Vamos, ¿ves? Perfecto Vale, ahí no me veo ¡Dios! ¿Qué se puede? ¡Oh! ¡No, no, no, no te pides! Venga ¡Oh, my fucking God! ¡Dios! ¡Dios! No sé ni cómo me lo estoy pasando esta parte ¡Vamos, Ivers! ¡Tío, tío, sube! ¡En Zapdos! ¡Qué bonito, en Zapdos! ¡En Zapdos muy hermoso! Vale, este no me acuerdo ni cómo se llama ¿Arceus? ¿Creo que era? No lo sé Igual la he liado, ¿eh? ¿Cómo me tenía que haber metido por abajo? No lo sé, chicos Estoy aquí en plan Este era Arceus Puede ser Este si quiere es por la forma, ¿vale? ¿Dol de un volcano? ¿Qué? ¡No lo pasé! Bueno, a ver, tampoco ha sido para tanto ¿Vale? Eramos cuatro tantos locos Pero oye Después de estar dando tiempo sin jugar geometrías Pues como que me ha costado Vamos para allá ¡Oh! Forget the music Mira, Pikachu con CP30, tío Capturado Genial Mira, un Golbat Un Chowdood Capturado ¿Pero esto qué es? Vale, supuestamente deberíamos de haber omitido la música Esta que la ha puesto De Rancia del inicio Vamos con otro Pokémon GO Este supuestamente es Harder, ¿eh? Otra vez la música esta, tío ¿Qué es esto? 537 Mira, poniendo la clave del móvil Abriendo la aplicación del Pokémon GO Bravísimo Bravísimo Mira, ahí tenemos un Squirtle Que eso más que un Squirtle Mira, fallando las Pokéballs Que eso es muy de... Muy de Verse Lo vamos a capturar Zens for Plane Ha estado bonito el nivel, ¿eh? Ha estado gracias a él Aunque parece que el Squirtle Lo había hecho una persona Con un poco de... No sé Como con la mano rota, ¿sabéis? Ojo Ojo Que creo que tiene la canción Del niño ruso Pokémon GO Claro que se llama, ¿eh? Venga Aquí está la de I play Pokémon GO Every day Creo que sí Sí, sí Ahí está el ruso Ahí está, vamos El niño ruso What the fuck Go, 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 go Every day Pokémon GO Every day Pokémon GO Every day When I wake up 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 Niño ruso, tío En serio Pokémon GO Vámonos ahí Hoy el remix está guapo, ¿eh? Pokémon Vamos a terminar Con este nivel Que es un Pikachu, ¿vale? No sé si será muy largo El nivel Pero la cuestión es que ¿Por qué voy con Pikachu Y que ahora acaba de desaparecer? Ojo, ojo Que se ha enfadado, ¿eh? Es un boss ¿Qué me estás contando? ¿Eh? El Pikachu, tío O sea, la verdad es que Me voy a tener que pelear Contra un Pikachu No te fales, no te fales No te fales, yo para arriba Pero que, o sea Si no había ni tiempo Bueno, voy a intentar pasármelo, ¿vale? Estamos, vamos, vamos ¿Ves? Aguanta, aguanta ahí Aguanta el Pikachu Ojo ¿Por qué me mato yo solo, tío? ¿Cómo estoy tan bobo? O sea, intentando esquivar El impact trono que me tire O el trono o el rayo Como queráis Vale Zandos Zandos Esto es esto Madre mía Es que hay que estar bobo, tío De verdad, tenéis que No puede ser verdad, tío Basta Basta Por favor Pero como estoy palmando tantísimo No puede ser Verdad esto Me estoy matando yo solo Con el cielo No te enfades, Pikachu No te enfades Que aparte el otro tira más abajo, tío Vamos ahí Vale, ahí viene Zapdos Que tira rayos por ahí Vale Vale, Zapdos Zapdos Zapdos, no te pongas tonto ¡Es un Snorlax! ¡Oh, Snorlax! Bueno, este por lo menos Te avisa, eh Vale, ojo Ojo con el Snorlax Ahí atacado ¿What? Lo ha tirado Lo ha tirado a rabiar, eh Sin más, chicos Me lo pasé Espero que se Ustedes habéis quejando Vuestros foco likes Me diréis muchísimo Que sobre todo Os apoyéis con un buen like Con vuestras suscripciones Si os está suscrito al canal Por eso, oye Suscríbete Suscríbete Que es gratis Y todo ese tipo de cosas Sin más, chicos Que eso Que espero que hayáis disfrutado Mucho del vídeo Que ya sabéis que tenéis El sorteo de esa New 3DS XL edición Limitada del Pokémon Todo está en la descripción, ¿vale? Seguir las instrucciones Que ponga en la página de Nintendo Y accederéis al sorteo Que el martes Escogerán al ganador Y bueno, ya os diré De qué manera podéis ver Quién ha ganado Sin más, chicos Que nos vemos Un abrazo muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente Y bueno, dentro de un par de horitas Tenemos cosas de Sister Location Que vais a flipar En color Así es que Foucault